¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamos a vernos Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos Cuando no entro, ay, es que al cielo entro Porque estoy afuera, mami, pa' saltarla adentro ¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamos a vernos Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos Déjalo adentro, sí, déjalo adentro Cuédame cuando chiquito con tu ojo me pierdo Uh, 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 sí, 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 sí Yo toco muy calentito, me compréndeme, sí, sí, sí Después te ven y sé rico en la puntita le doy aquí Contando las horas pa' ver, me extraño con doble celos bellacos Por solito me despego, pero hoy quiero sentarlo como se vea La blusa en la cara, la mano en la teca, la joda La mano en la boca y con los muros me aprieta Que le soy interesante, tú joder, sos lo grande Tú me enamoraste, yo no quería enamorarme así Acuérdame de comprarte los aros nuevos de tu Mercedes, baby Yo te me he dicho que no se lleve la Rambo, baila con el Monty en un jardín Le envío una foto con el pop en la mano, como la de Champagne Trapie Hoy te la prendo como Willi Elizabeth Lo meto, lo saco caliente y cago pa' que chon Anda, comete la bella con mami Lo meto, lo saco caliente y cago pa' que chon Anda, comete la bella con mami Hoy, quítate los tacos, baby Con todo ese culo a brincar ¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamos a ver, no Somos dos bellagos que nacimos pa' comer, no Cuando lo entro, ay, es que al cielo entro Aquí estoy afuera, mami, pa' saltarla adentro ¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamos a ver, no Somos dos bellagos que nacimos pa' comer, no Déjalo adentro Si lo debo adentro Mírame cuando chingamos en tus ojos me pierdo